¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. ¡Ayudaré a mis amigas de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta! ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad! ¡Cabe ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡A para 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 para! ¡Vamos plantas! ¡A para 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 ellos! ¡Así se hacen plantas! ¡Es así fácil! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Maldados! ¡No te necesitan el café! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los malvados zombies vienen de noleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡E! ¡Oé! ¡Míras a zombie! ¡Tiene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zombie! ¡Se están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Oh no! ¡Un zombie planta! ¡Cambi agotando! ¡Cambi agotando! ¡No! ¡No! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponéis! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos! ¡Lanzaremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Esto es nuestro momento! ¡Se evita ahí! ¡Dimentales! ¡Se evita ahí! ¡Vamos! ¡Vamos plantas! ¡Uno, último al cuarto! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A la caja! ¡Dombies malvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los palmanos! ¡No! ¡Vienen que no le hagas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Acaban por ellos! ¡No lo sé! ¡Oe! ¡Mírales el Roddy! ¡Vienen los días contados! ¡Roddy! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Viene una leal! ¡Ahí vamos zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Zombies! ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Vamos, plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Sí! ¡Hemos vencido a los malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos!